La queja es que la ordenanza municipal sobre las bolsas plásticas no ha sido clara y todos creen que están prohibidas. Lo que hay es una propuesta del municipio a la que han adherido algunas cadenas. De acuerdo a los reclamos, incluso de dirigentes vecinales que lidera la Unión Comunal Hernando de Magallanes, ello ha significado problemas para la gente pobre, de menores recursos, desembolsos extras para propietarios de negocios de barrios, sacrificando sus ganancias para atender a los clientes y además un lucro para las grandes empresas. No solamente inquietudes, sino que he vivido en carne propia lo que pasa en las grandes cadenas de supermercados donde automáticamente se han eliminado para el uso del consumidor las bolsas plásticas estando obligados a adquirir estas bolsas que son recicladas de tela en TNT y naturalmente origina un gasto innecesario al consumidor. Por una parte me parece que la ordenanza apuntaba a mejorar las condiciones de la comuna en cuanto a limpieza, pero no podemos olvidar que el gran perjudicado acá es el consumidor quien ve y fundamentalmente aquellos que reciben pensiones bajas tener que adquirir bolsas para llevar sus productos porque hoy día el supermercado no les da la bolsa. Existe entonces un gasto extra para el bolsillo de los consumidores que al comprar las bolsas en el fondo devuelven las rebajas que pudieron obtener con las ofertas. Expresó Aro que ello está significando un negocio para las grandes cadenas que indudablemente no van a perder recursos. Pero se mantiene la confusión. La misma Contraloría señaló que las bolsas plásticas no están prohibidas porque eso es producto de una ley. Entonces, naturalmente, esta es una ordenanza municipal solamente para ver cómo mejoramos el aspecto de la ciudad. Pero para mejorar el aspecto de la ciudad no solamente pasa por eliminar las bolsas plásticas. Y acá tenemos un sinnúmero de dificultades que hay que subsanar. Enfatizó que es el cliente el que ve disminuidos sus recursos y que nada se obtiene con las campañas de las reparticiones públicas que entregan bolsas a los usuarios porque no satisfacen las necesidades de la comuna.